¡Arranca la competencia en 3, 2, 1, Calle 7! Inicia el segundo hit femenino. ¿Duelos de gemelas y de niñas? Claudia Tapasco, Ross y Marlene. A ver este enfrentamiento, cómo las va ubicando con relación a los puntajes. Lo cierto es que cada vez que algún competidor o competidora resulta en un hit de 3, se va a haber beneficiado quien quede en la última posición sí o sí, porque va a sumar 100 más que quien quede en la misma posición en el hit de 4, porque inevitablemente serían 400, 300 y 200 puntos en el peor de los casos. ¡Uy, uy, uy! Se le escapaba la llanta a Claudia Tapasco y lo aprovechan las hermanas Gilbert para irse adelante. Marlene, un pasito de ventaja frente a Ross, pero esto apenas inicia, son 10 campanadas. 10 campanadas en una prueba tortuosa, larga, en donde tienen que mantenerse enfocadas y sobre todo tratar de encontrar el ritmo para mantenerse avanzando con fluidez a lo largo de este circuito. Siguen las hermanas, una al lado de la otra. Técnicas interesantes las que están demostrando acá, pero esto apenas inicia, van por la segunda campanada y Tapasco no va a regalar nada. Saben lo importante, que es también ubicarse de buena manera en la tabla en la tarde de hoy. Y recordemos que en la tarde de hoy se van, se van. ¿Quién se va, Marco? Se van, yo. Usted está sacando cálculo, Domínguez. O usted en casa tiene que hacer la matemática. Si usted, niño o niña, no le gusta la matemática, aquí es buen momento para practicar. Le voy a decir algo más importante y más chévere, Marco. Dígamelo. A ver, si matemáticamente en la segunda prueba ya hay eliminados, ¿para qué entonces la tercera prueba? ¡Uuuh! Entonces podríamos el día de hoy arrancar con la tercera prueba directamente sumando puntos para la siguiente ronda. ¿Cómo? Claro, porque entonces... O sea que inicia la segunda ronda en teoría. Si las matemáticas terminan en la segunda prueba. Sí, porque a ver, le explico esto. Los competidores, y esto pasa. Ay, ya yo clasifique, ya fulano está eliminado, yo no voy a competir, le voy a dar suave, le voy a dar con calma. Dirá Coco, bueno, allá abajo en la tabla está fulano, yo no necesito los puntos. ¡Qué aburrido el campo de batalla! No sería lo mismo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, a ver, fulano, usted las tablas no le dan, no llega a la siguiente ronda. ¡Chao, que te vi! Y adivinen, la tercera prueba del día, podemos arrancar de cero todo el mundo, solamente en los primeros lugares con 100 puntos. Y a la candela, ¿qué le parece, Alfredo? Me encantaría que eso sucediera porque se pone cero y ahí todos tienen que apretarse, a nadie se puede dejar. Todos tienen que sumar puntos. Aquí vemos cómo las chicas arrancaron en el circuito diferente a los hits anteriores. Mucho más explosivos, mucho más rápido. De hecho, sacaron unos cuantos pasos de ventaja con respecto a Claudia, pero Claudia se ha mantenido muy cerca, las ha mantenido a raya. A pesar de que las dos mellas han estado adelante durante todo el tiempo, Claudia ha estado muy cerca de las dos chicas. Y tienen algo en común las tres, o algo que las conecta. Por ejemplo, en el caso de Marlene y Claudia, ambas han sido finalistas de Calle 7, Panamá. Y Rosemary, lo que le conecta es que es hermana de Marlene. Y tienen las mismas capacidades, la misma actitud, se equivocan de la misma manera. Tienen prácticamente el mismo rendimiento. Así que va a estar complicado cómo se va a definir este enfrentamiento cuando lleguemos a las últimas campanadas. Se va a ver quién entrenó más, quién fue más disciplinada a nivel de alimentación, de entrenamiento. Todo, Marcos. Aquí puede pasar cualquier cosa en este hit de las medias que han ido una al lado de la otra de principio a fin, Marcos. Y hay gente que no le gusta verlas una al lado de la otra porque dicen que quizás están compitiendo para favorecerse entre ellas. Y si es aquí así, pues, ¿qué le vamos a hacer? La suerte es la que las ha colocado en el mismo hit. Ustedes pueden presenciar los sorteos en el streaming. ¿Qué pasaría si las dos tocan la campana exactamente al mismo tiempo, Marcos? Buena pregunta, Alfredo. Buena pregunta. Algo nunca antes visto. Y sería interesante. No sé si ellas lo han hablado. Ellas seguramente no nos están ni siquiera escuchando en este momento porque están totalmente enfocadas en lo que están haciendo. Pero eso podría ser sumamente interesante. Pero allá Facundo y el equipo de jueces que les tocará decidir qué es lo que harían en caso de que eso ocurra. Porque ya sabemos que ambas, como ya lo mencionaste, compiten y se equivocan inclusive de manera similar. Entonces, eso podríamos verlo en algún momento de esta etapa verde. A ver qué ocurre. Claudia va a dar la campanada del empate. Pero tiene media vuelta de ventaja en este momento Marlén sacando un pasito de ventaja frente a Rosemary. Y ahora queda un poco más clara la ubicación de las competidoras. En primer lugar ahora sí lo tiene Marlén. En segundo lugar lo tiene Rosemary. Y momentáneamente tercer lugar lo tiene Claudia hasta el momento. Son diez las campanadas y ya Marlén tiene siete. Le faltan tres vueltas más para terminar con esta primera competencia de la tarde. Campanada por parte de Rosemary. Tapasco. Quien se mantiene con un mismo ritmo, al parecer podría, quizás está se conformando con los 200 puntos del tercer lugar. Vamos a ver si decide apretar porque ya pronto culmina la competencia. Ya son las últimas tres campanadas tanto de Marlén como de Ros. Y este enfrentamiento empieza a parecer que se define con las posiciones. A menos, pues, repito, que alguna decida meterle algún pique de velocidad al sorpresivo al finalizar la prueba. Seis minutos con 52 segundos ya transcurrido de este enfrentamiento hasta el momento. Marlén da su octava campanada. Ahora sale para dar una vuelta adicional Rosemary tratando de llegar a la campana para sumar también su octava campanada. Recordemos que hoy, señoras y señores, si las matemáticas nos indican terminada la segunda prueba, que ya alguien se despide del campo de batalla, inmediatamente iniciaría la siguiente ronda de la etapa verde. Teniendo en cuenta que los primeros lugares, Dominguez empezarían con 100 puntos de ventaja. Solo los primeros lugares. Simple y sencillamente por haberse mantenido en la primera posición como mérito a ese esfuerzo. Es correcto. Pero, ojo, esto solo va a pasar en las primeras eliminaciones. Cuando lleguemos a semifinal, porque hoy en las hermanas Gilbert tienen aguatero profesional para ellas. ¡Bueno! ¡Ahí está! ¡Mírenlo! Él es el encargado de hacerle la hidratación a las hermanas Gilbert. Pero acá, si Ross tiene aguatero, Moya tiene masajista. Y Nixon va formando fila. ¿Qué pasó, Nixon? Ahí está la mamá. Es un consentido el Moya. Ok, espere. Ahí, ahora le toca. ¡Sale Marlene! Por su última campanada, su última vuelta. Oh, bueno, ya Nixon está siendo atendido también. Es que es importante en la etapa verde recuperarse, hidratarse y enfocarse cada uno de los competidores. Marlene tiene el último pañuelo de esta prueba. Rosemary avanzando también para tratar de buscar ese pañuelo que la colocaría en el segundo lugar. La mamacita despegándose en este instante. Importante también para ella tratar de asegurar un buen puntaje para ya tomarla con calma. Dígame, Domínguez. Vio el uniforme de los hueses con mangas verdes. Miren al Gran Chaca cómo modela este uniforme aquí en el campo de batalla. Dice el Gran Pollito que él no se lo puede poner porque le queda volando el uniforme. Es el único que no le trajeron. Recuerde que Pollito, una talla 18. Pollito es 18, 16 de niño. Dice que si él se pone, ese suéter puede salir volando con una brisa fuerte. Así que ahí está. Señoras y señores, termina la competencia. Marlene se queda con 400 puntos para ella. 300 para Ros y 200 para Tapasco. Una prueba salsa. ¡Suscríbete al canal!